Ayer, el Pirro y yo, tenemos 20 años que no nos hablamos, 20 años o 19 años. Después de la muerte de Mariana Levy, yo voy al velorio de Mariana en Casa de Talina y ahí veo al Pirro y ya me cuenta cómo fue y demás. Al siguiente día voy a un evento a Televisa y Ana Bárbara estaba ahí de juez, yo estaba de juez también, y me dice, oye, ¿cómo está Pirro? Y yo, no, pues está triste, y se me da su teléfono que le quiero, te lo juro por Dios, que le quiero dar el pésame, sí, ¿cómo no? Y le di el teléfono del Pirro a Ana Bárbara, corte a Ana Bárbara y el Pirro empiezan a andar. O sea, no, no me gustó, entonces sí los critiqué mucho y tomo la responsabilidad de lo dicho durante muchos años, el Pirro y yo no nos hablábamos. Pero no fuiste el único, vaya que mucha gente lo critica. Hasta la noche de ayer que se puso en contacto conmigo, y manda esta carta al Pirro. En exclusiva para de primera mano, luego de meses en que parte de la familia de Ana Bárbara ha señalado a su actual pareja Ángel Muñoz, de actos violentos y malos manejos, es José María Fernández, el Pirro, ex esposo de la cantante, quien rompe el silencio. He decidido dar este comunicado en exclusiva al señor Infante, con quien he tenido profundas diferencias en el pasado, pero considero que está ejerciendo su profesión de una manera más sensata, más madura y mucho más mesurada en sus afirmaciones. Pienso que ahora documenta e investiga antes de dar a conocer una nota, porque conoce el alcance que estas pueden tener y el daño que pueden hacer, por lo que creo que ahora su misión es llegar al fondo de las historias, buscando apegarse más a la verdad, como debe ser la máxima consigna de un buen periodismo. El Pirro salió en defensa de su hijo José Emilio, quien fue quien emitió las primeras declaraciones en torno a los tratos de Ángel Muñoz hacia los hijos de la cantante. Ante las recientes declaraciones en agravio a mis hijos, quiero decirles primero que mientras yo viva, jamás estarán solos e indefensos, por lo que los apoyaré en todo sentido y hasta las últimas consecuencias. Me parece lamentable y muy desafortunado que a través de una supuesta demanda a un tercero, un abogado quien representa a Ana Bárbara y a su pareja Ángel trate de amedrentar y amenazar tácitamente a mi hijo José Emilio, quien si algo hizo bien, fue tener el valor para denunciar hechos en los que moralmente se sintió comprometido, situación que yo apoyo y aplaudo, porque yo escuché el audio al que él hace referencia. En esa misma entrevista, el abogado acepta en voz de sus representados que sí existían cámaras de vigilancia y a decir de mi hijo José María, incluso en su propia habitación y es en ese aspecto en el que independiente de lo que diga la ley en la materia, en mi opinión hay una grave falta a los derechos de privacidad que debe tener un menor en el único espacio de intimidad en el que todos tendríamos que tener garantizado un respeto, ya que derivado de esta situación, él se sentía acosado y vigilado, llegando al extremo de salir intimidado del baño para poder vestirse. Este hecho deleznable trató de justificarse diciendo que gracias a esas cámaras pudieron darse cuenta que mis hijos Emiliano, de quien no soy el progenitor, pero a quien amo y respeto más que si fuera mi propio hijo y con quien he compartido muchos años de historia común, y José María molestaban y agredían a su hermano menor, con lo cual nuevamente intentaron justificar que por esa razón los reprendían y que en dicho de mis hijos y más testigos, eso los llevó a hacer uso de otros castigos poco ortodoxos y a todas luces degradantes para las personas y sus derechos, razón por la cual mi hijo José María acudió a mí para que fuera a rescatarlo hace más de un año. ¡Wow! Polémica, polémica, las declaraciones, ¿por qué? Y ahí se me va a detener un poquito, porque el Pirro está saliendo en defensa de su hijo, evidentemente, de José Emilio Levi, ¿no? Y de José María también. Y de José María. Hasta donde tengo entendido, hay un pleito entre José Emilio Levi con el Pirro, porque no le habla, porque le dejó la casa con deudas, dicho por José Emilio, y ahora salir en defensa de alguien que no hablas y que no nada más no hablas, sino dicho por José Emilio, ¿afectaste? O sea, es el papá que afecta al hijo, pero sale en defensa en el momento justo. Sí, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo ahí, pero finalmente, no sé qué onda, cómo habrá estado esa casa de Cuernavaca, pero es el papá y está viendo afectado también al otro chiquito, a Chema, que yo me encontré a Chema, si les conté, ¿no? En un lugar, entonces me dice, oye, usted es fulano de tal, es un chavito. Sí, sí, sí. Y le digo, sí, mi hijo, ¿tú quién eres? No, yo soy José María Fernández. El niño, chiquito. Entonces le digo, oye, me gustaría que me dieras una entrevista, yo su teléfono, y me dijo, si quiere le doy una entrevista, pero yo de mamá no voy a hablar, y mucho menos, mamá. Me pareció absolutamente lógico y le hice así, nunca más, le volví a llamar, borré el teléfono de mi celular del chavito, pero la relación entre padre e hijo, ahí no sé, pero yo felicito al pirru que esté saliendo a defender a su hijo. Es que yo lo felicitaría si primero antes de defenderlo pagara, porque si no, o sea, es que es lo que me brinca, lo defiendes, pero toda la deuda que el mismo José Emilio decía, parte de la herencia de mi abuela se va a ir en pagar las deudas. También como padre puede haber un quiebre en el que abras los ojos y quieras cambiar. Pudieras eso, hablando de padre e hijo, y que después ir remendando esto, porque también hay dos versiones. Solo hemos escuchado lo que nos dijo José Emilio, y no se había metido el pirru para hablar tan a detalle de por qué están peleados, porque hasta en Navidad decíamos, pues, ¿por qué no están juntos? Veíamos a un José Emilio, pues, que parecía algo triste, de que fuera un chavito, que diga, voy a pasarla con mis amigos y no con mi familia, que si la tiene. Eso por un lado, y por otro lado, también el tema de las cámaras, según yo, el abogado no especifica que estuvieran en las habitaciones, que eso sí lo dice en esta carta el pirru, como que es una violación a la intimidad y a la privacidad. Totalmente, totalmente. Entonces, ahí me entro al lado a mí también de eso. Oye, tenemos mucho que platicar. Efectivamente, Gus, y miren, vamos con la segunda parte de la carta del pirru, porque yo sé que está desesperando, y dice así. Con profunda sorpresa, he visto reaccionar a dos madres, una que queriendo salvar su imagen y la de su pareja, quien acusa directamente a sus propios hijos, y otra, una abuela, que es la mamá de Ana Bárbara, que sale en defensa de su sangre diciendo que ella fue testigo de la violencia intrafamiliar a la que fueron sometidos sus propios nietos, Emiliano y José María, en manos del señor Ángel. Continúa el pirru en su carta. Por todo lo anterior, con el respeto y agradecimiento que le tengo por ser la madre de mis hijos, quiero aclarar que si cualquiera de ellos, Ana Bárbara o Ángel, o a través de cualquier abogado representante, vuelven a mencionar el nombre de mis hijos, José Emilio, Emiliano o José María vulnerando su integridad o imagen, procederé legalmente en Estados Unidos, y para que su abogado sepa y esté tranquilo, yo sí tendré pruebas y testigos sobre mis demandas y denuncias, incluso fomentando que mis hijos, mis propios hijos y otros testifiquen y cuenten la verdadera historia. Atentamente, José María Fernández Michel, el pirru. La verdadera historia, dice el pirru que rompe el silencio. Pero tenemos también que dejar, hay que tener un universo de esto, porque el año pasado no era el pirru quien estaba hablando mal de su propio hijo, no era el hijo acusándolo de haber interpuesto una orden de aprehensión en su contra, haber girado una orden, porque debía más de un millón doscientos mil pesos por el mantenimiento y gastos del departamento. Y aparte de eso, estamos hablando de que yo comprendo, Gus, que te gane la entraña y si quieras defender a tu hijo y a tus propios hijos respecto a esto. Entiendo el punto del señor pirru, es su versión de los hechos, él habla de una verdadera historia, está haciendo una advertencia muy fuerte, pero también debemos pensar en esto, la mamá de Ana Bárbara, que era tan cercana a Ana Bárbara, ella estaba, miren, era Ana Bárbara y su madre contra el mundo. Ahora es ella quien hace señalamientos muy fuertes, te lo ha dicho a ti, Gustavo, y también vemos a un actual esposo de Ana Bárbara en un matrimonio, que bueno, tienen sus razones para no haberlo hecho público, que él es el único que hasta ahorita, que parece el sol, que todo mundo gira alrededor de él. Él no ha dado una declaración, carácter, no es una persona pública, pero es una persona que está involucrada en todo lo que se dice. Ana Bárbara y su marido tuvieron que salir en una entrega de periodos así, mi esposo, después de que aquí mostramos el acte de matrimonio. O sea, ha sido una bola de mentiras una tras otra Ana Bárbara y su marido. O querer mantener tu vida en privado, puede ser válido y ya después tienes que aceptarlo, va, ok. Pero no sería, me pregunto yo, un reflejo ver a una Ana Bárbara pues de caída, mal, o sea, creo que cuando estás en un círculo de violencia o estás siendo abusada, también eso se refleja y yo la veo muy bien, la veo en los premios, la veo empoderada, pero algo está pasando, ¿qué es? No lo logro descifrar, así estoy revuelta. Pero lo que yo creo es que Ana Bárbara está viviendo en orgullo, su amor y a plenitud, porque justamente en la premiación, que es en los premios Grammy, donde la reconocen, se sube a, no es cierto, en los premios lo nuestro, perdón, que es donde le entregan la homenajeada, ella voltea al marido, lo cual no había hecho nunca, y le dice a mi marido, besos, gracias, no sé qué, y en cada presentación que está su marido, ella se refiere a él y le dedica temas de amor y todo, o sea, ella está luchando por lo que cree su amor y ahora está una demanda penal. Claro, y también el pirro, pues como padre, debe ser bien fuerte que en la televisión haya un abogado hablando de tus hijos y que va a haber consecuencias, pues creo que si sales y sacas la garra. Y de Chema, que es un menor de edad. Ay, no sé. Ay, no, qué fuerte. Miren, tenemos...